muy buenas a todos pilotos espaciales cómo están bueno espero que se encuentren muy pero muy bien por acá citizen tech hoy les voy a hablar sobre uno de los cazas más emblemáticos de star citizen si me refiero al hornet f7c mark 2 así que sin más demoras arranquemos dale bueno a ver pocos días atrás se puso a la venta un nuevo casa en esta ocasión una nueva variante del clásico hornet una nueva generación me refiero al mk2 variante que bueno a simple vista destaca en su estilización potencia y elegancia tres características que sin dudas convencen a cualquiera de sumarla a su flota pero primero mejor vamos a echar un vistazo a las características de esta fabulosa nave por empezar déjame decirte que esta nave cuesta 160 dólares en modo warbone con dinero fresquito con tarjeta de crédito con lo que tengas ahí para gastar o 175 dólares si la compras con el crédito que ya tengas dentro de la tienda web situándose de esta forma bueno por encima del hornet f7c mk1 que tiene un costo inicial de 125 dólares en su versión tradicional luego tenemos otras dos versiones con valores superiores y por debajo del clásico super hornet que tiene un valor de 185 dólares en cuanto al tamaño bueno el mk2 es menor que el mk1 tanto en largo como en alto y en su envergadura ahora bien el mk2 está equipado con dos cañones balísticos de tamaño 4 en las alas que son los cf447 rinos armas que por ejemplo trae la torreta superior de la inmensa fabulosa y siempre hermosa reclaimer estos cañones le brindan una gran potencia de fuego es especialmente útil contra objetivos medianos y pesados a esto se le puede añadir un cañón de tamaño 3 en la nariz de la nave permitiendo así una combinación flexible de armas y si esto aún te parece poco bueno también se pueden intercambiar los soportes de las torretas en la parte superior ofreciendo así más opciones de personalización de esta manera bueno podrías cambiar el módulo central destinado a la carga que contiene 2 scu por un soporte de armas para colocar allí un arma tamaño 4 nada más y nada menos de esta manera podrías equipar en la parte superior como también en las alas las clásicas a db 4b ya que tienen una capacidad de daño impresionante que se sumarían a la de tamaño 3 en la nariz de la nave muchísimo poder para una nave de su tamaño y justamente hablando de daño podríamos decir que en este momento el hornet mk2 puede llegar a estar algo op o bueno sobre potenciado y más si le haces las mejoras adecuadas en el armamento porque además déjame comentarte que cuenta con 8 misiles de tamaño 1 y dos escudos del mismo tamaño que le otorgan 3000 hp como bueno todo clásico de la constructora anvil esta nave fue diseñada para resistir daños y ofrecer una buena durabilidad durante los combates teniendo en cuenta lo que representa o sea no esperes esa resistencia se equipare a un caza pesado como podría ser un vanguard lógicamente obviamente que si se la compara con su predecesor más potente me refiero al super hornet el mk2 puede soportar algo más de daño sobre su casco pero de stock ambos tienen similes capacidades en sus escudos como también su velocidad de final entre otros aspectos en cuanto al diseño el mk2 es más aerodinámico se lo ve a simple vista y estéticamente más atractivo que su predecesor además ofrece una mejor cobertura de armadura en los motores lo que puede ser ventajoso con los futuros modelos de daño físico la ubicación central y el diseño interno de la bahía de misiles también son superiores mejorando la funcionalidad y la estética de la nave incluso parece un detalle menor pero el diseño del sonido se ha mejorado con un enfoque digamos más agresivo y distintivo que añade una capa adicional de inmersión al juego ahora bien qué tal se desempeña esta nave en combate bueno a ver el hornet tradicionalmente se destaca por su versatilidad puede enfrentarse a una amplia variedad de naves enemigas y tiene un dps alto que le permite competir con naves ligeras por estos aspectos siempre se lo comparó con el clásico casa de star wars recuerdo cuando ingresé a star citizen y me hablaban de él como esa nave icónica que ganaba grandes batallas muchas historias surgían con su nombre pero ojo no por esto fue mi primer casa porque bueno debo decirlo el sabre me cautivo en aquellos años pero bueno con el tiempo debo admitir que caí en las redes del hornet algunas de las desventajas que le podría encontrar a esta nave es que por ejemplo tiene un radio de giro algo corto se nota cuando la pilotas aunque bueno esto se ve compensado con la gran potencia de fuego que tiene y si además de esto te apoyas en otras naves con compañeros como refuerzos bueno sin dudas termina transformándose en una nave letal es verdad que aún carece de equilibrio ya que como te dije al principio aún parece estar algo op pero aún así este hornet mk2 podría convertirse en el nuevo meta del juego bueno en realidad no sólo él sino también casas de su nivel de su talla también no faltará quien lo compare con la hermosa f8c aunque creo que están en categorías diferentes lógicamente pero bueno la principal diferencia es que el mk2 está diseñado como una nave de combate para operaciones en el espacio mientras que la f8c es más adecuada como casa pesado independiente además el mk2 es considerablemente más lento que la f8c en el rendimiento atmosférico pero en el espacio bueno ambas naves son más equitativas en cuanto a la velocidad otro detalle en atmósfera es que el mk2 se siente algo tosco al menos bueno yo no me sentí cómodo volándola se mueve bastante mal caso contrario al f8 que es muy bueno tanto en atmósfera como en el espacio ahora lógicamente que la próxima actualización del parche 323 promete cambiar significativamente el rendimiento de combate de las naves cuando se introduzcan los modos maestros y también otras novedades sabemos que con master mod las naves grandes serán más difíciles de abatir lo cual podría afectar el desempeño del hornet mk2 y hablando de desempeño bueno escucha bien esta nave puede producir un dps balístico impresionante que alcanza los 4700 dps o incluso llega a alcanzar los 4950 dps si es que añadimos una configuración de torreta adicional en la parte superior lo cual es realmente bueno una locura para una nave de su rango y tamaño a pesar de todo esto el mk2 no es perfecto como te dije antes tiene algunos problemas si bien tiene ciertas ventajas frente a otros casas como el tener capacidad de carga o diversas opciones de montaje también presenta problemas aún le falta trabajo para alcanzar el gol estándar y así tener todas sus características funcionales como poder acceder a sus componentes el almacenamiento para el piloto como bueno ya tienen otros casas o paneles mf de actualizados la versión mk2 tiene dos de estas pantallas y en cambio el mk1 tiene seis con el ingreso de los nuevos mf de su capacidad de personalización tener más pantallas será algo vital en cualquier nave y en este aspecto el mk2 queda muy atrasado además debo decirlo a pesar de que el mk1 con el tiempo terminó atrapándome algo que no me gustó en esa nave y tampoco me gusta en la mk2 es la forma de montar las torretas ya que le da una apariencia digamos poco estética si bien en el mk1 ya bueno va a quedar como está el mk2 tenía la chance de optimizar esto otorgándole una construcción más sólida moderna y elegante a la nave de anvil otro aspecto negativo que ya te mencioné antes es que la nave presenta dificultades en el vuelo atmosférico a altas velocidades lo que puede terminar resultando una pérdida de control y maniobrabilidad algo problemático en situaciones de combate atmosférico y bueno yo lo he experimentado y me he terminado estrellando no te voy a mentir entonces con la perspectiva de la próxima actualización y la limitación de las capacidades de combate en las naves medianas contra objetivos grandes sería recomendable quizás esperar un breve periodo de tiempo antes de comprar el mk2 para ver cómo se desempeña en el próximo parche con las nuevas reglas en síntesis está sin dudas es una nave icónica que cuenta con mucho potencial en el futuro ya que bueno tienen que hacerle algunos retoques y creo que va a sufrir el clásico nerfeo que le toca a toda nave nueva en star citizen como también sufrir algunas limitaciones y deficiencias mk2 podría sintetizar que es una combinación única de potencia de fuego resistencia y maniobrabilidad lo que la hace adecuada para ciertas situaciones de combate pero quizás no sea la mejor opción para todos los pilotos en la actualidad y bueno quizás tengas otras opciones que te dejen más a gusto ya sea si tenés que batallar en la atmósfera como también en el espacio porque a veces bueno la potencia de fuego no lo es todo bueno gente ahora es su turno díganme les gusta esta mk2 ya tienen una tienen pensado adquirirla en el futuro prefieren a la mk1 como siempre déjenme su comentario es un verdadero lujo para todos leerlo en el canal ya sabes que si este vídeo te gustó te sirvió te informó puedes dejar ese tremendo like para valorar el contenido del canal obviamente también puedes compartirlo porque no y si no estás suscripto dale que esperas suscribirte y sumate a esta familia siempre vas a estar a tiempo de sumarte a este largo largo viaje tiempo de partir como siempre deseándoles a todos una muy buena vida cuídense y ya saben comandantes tripulación si salen al verso vuelen seguros nos vemos en el próximo vídeo adiós